Se han visto un cambio en mí Hoy puedo testificarlo, hoy puedo gritarlo Que fue mi Cristo quien mi vida cambió Hoy digo que existe un Dios Que puede hacerlo todo Que cambia corazones, ni ha sentido a mi vida Hoy soy el hombre más feliz Cristo cambió mi vida Me dio de la esperanza y salvación A Él yo le doy las gracias Porque me rescató y me perdonó Cristo cambió mi vida Me dio de la esperanza y salvación A Él yo le doy las gracias Porque me rescató y me perdonó Me perdonó Me perdonó Se han visto un cambio en mí Hoy puedo testificarlo Hoy puedo testificarlo Hoy puedo gritarlo Que fue mi Cristo que mi vida cambió Hoy digo que existe un Dios Dios que puede hacerlo todo Que puede hacerlo todo Que cambia corazones Y hoy yo le doy las gracias Y hoy yo he sentido a mi vida Hoy soy el hombre más feliz Hoy soy el hombre más feliz Y hoy yo le doy las gracias Y hoy yo le doy las gracias Y hoy me perdonó Me perdonó Me perdonó Me perdonó De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi corazón te anhela siempre Oh mi Dios Solo en ti reposa mi alma Porque eres tú mi esperanza Mi roca y salvación Mi fiel amigo en medio de aflicción Te bendeciré toda mi vida mi Señor Te alabaré, te exaltaré Solo te alzaré Mis manos oh mi Dios Mientras tenga vida Mis labios te alabarán En madrugada te buscaré En madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Oh Dios Mi corazón te anhela siempre Mi corazón te anhela siempre Oh mi Dios Solo en ti reposa mi alma Porque eres tú mi esperanza Mi roca y salvación Mi fiel amigo en medio de aflicción Mi fiel amigo en medio de aflicción Te bendeciré toda mi vida mi Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te exaltaré Solo te alzaré Mis manos oh mi Dios Mientras tenga vida Mis labios te alabarán Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te ademas Muchas gracias y veamos Te ademas Te ademas Te ademas Te ademas Amigo como Dios, jamás lo encontraré Jamás lo hallaré, en este mundo yo jamás lo encontraré Amigo como Dios, jamás lo encontraré Jamás lo hallaré, en este mundo yo jamás lo encontraré Amigo como Dios, jamás lo encontraré Jamás lo hallaré, en este mundo yo jamás lo encontraré Mi amigo más sincero, es Jesús mi salvador Él es fiel y verdadero, en Él yo confiaré Su amor nunca se acaba, pues a mi lado siempre estará En todo tiempo me ha ayudado, pues nunca me dejarán Amigo como Dios, jamás lo encontraré Jamás lo hallaré, en este mundo yo jamás lo encontraré Amigo como Dios, jamás lo encontraré Jamás lo hallaré, en este mundo yo jamás lo encontraré Amigo como Dios, jamás lo encontraré Jamás lo hallaré, jamás lo hallaré En este mundo yo jamás lo encontraré Amigo como Dios, jamás lo encontraré Amigo como Dios, jamás lo hallaré y es muy especial, ella es mi madrecita linda, en toda mi vida me ha brindado su amor, pues ha estado a mi lado, madre te amo con el alma, eres un tesoro que Dios me dio, por siempre serás mi mamá, toda la vida te agradeceré mamá, porque cuando era un niño, nunca me abandonaste, toda la vida te agradeceré mamá, porque cuando era un niño, nunca me abandonaste. Tus consejos siempre yo llevaré en mi corazón, a todo lugar que vaya, hoy quiero que sepas cuanto te amo a ti mamá, de ti no quiero alejarme, madre te amo con el alma, eres un tesoro que Dios me dio amor, por siempre serás mi mamá. Toda la vida te agradeceré mamá, porque cuando era un niño, nunca me abandonaste. Toda la vida te agradeceré mamá, porque cuando era un niño, nunca me abandonaste. Toda la vida te agradeceré mamá, porque cuando era un niño, nunca me abandonaste. ¡Gracias! Todos los días de mi vida Yo quiero agradecerte Quiero dar gloria a ti Señor Porque he comprendido que eres el autor de mi vida Pues tú eres mi destino Pues tú eres el camino Que conduce hacia la salvación Pues eres la verdad y la vida Sin habitar en tu amor En alta mar sin dirección Pues yo me perdería Necesito tu dirección Eres tú mi mejor auxilio Que le está locando a la tormenta que se ha levantado Eres tú mi mejor auxilio Pues un tiempo malo tú me has guardado Y me has cuidado Todos los días de mi vida Yo quiero agradecerte Quiero dar gloria a ti Señor Porque he comprendido que eres el autor de mi vida Pues tú eres mi destino Pues tú eres el camino Que conduce hacia la salvación Pues eres la verdad y la vida Sin habitar en tu amor Sin habitar en tu amor En alta mar sin dirección Pues yo me perdería Pues yo me perdería Pues en tiempos malo Pues en tiempos malo tú me has guardado Y me has cuidado Eres tú mi mejor auxilio Eres tú mi mejor auxilio Pues en tiempos malo tú me has guardado Y me has cuidado Tú tienes solución Cuando tú tienes solución Cuando tú fijas tu mirada en Dios Cuando tu vida la dirige solo Dios Las cosas cambian Pues todo cambia Nada imposible es para Dios Lo más oscuro Él puede cambiar Él pondrá fin a tu desesperación Pues no muy tarde Pues no muy tarde Confía solo en Dios Confía solo en Él Y tú verás la respuesta a tu problema Para tu situación Confía solo en Dios Confía solo en Él Confía solo en Él Y tú verás la respuesta a tu problema Para tu situación Confía solo en Él Todo tienes solución Cuando tú fijas tu mirada en Dios Confía solo en Dios Cuando tu vida la dirige solo Dios Cuando tu vida la dirige solo Dios Las cosas cambian Pues todo cambia Nada imposible es para Dios Lo más oscuro Él puede cambiar Él pondrá fin a tu desesperación Pues no muy tarde Pues no muy tarde Pues no muy tarde Pues no muy tarde Confía solo en Dios Confía solo en Él Y tú verás la respuesta a tu problema Para tu situación Confía solo en Dios Confía solo en Dios Confía solo en Él Confía solo en Él Y tú verás la respuesta a tu problema Para tu situación Confía solo en Dios Confía solo en Él Vienen tiempos de desesperación Vienen días que vas a llorar por rechazar a Dios Cristo te llama, no desprecies hoy Su llamado, Él quiere darte a ti vida y salvación Te lamentarás si no oyes su voz Por no olvide ser la palabra de Dios Escucha la voz de nuestro Dios Antes que sea tarde Antes que ya no puedas continuar Escucha la voz de nuestro Dios Antes que ya no puedas respirar Música Vienen tiempos de desesperación Vienen días que vas a llorar por rechazar a Dios Cristo te llama, no desprecies hoy Su llamado, Él quiere darte a ti vida y salvación Te lamentarás si no oyes su voz Por no olvide ser la palabra de Dios Escucha la voz de nuestro Dios Antes que sea tarde Antes que ya no puedas respirar Música Escucha la voz de nuestro Dios Música Antes que ya no puedas respirar Música 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 Al que me dio la vida Al que me dio la salvación Es a quien hoy yo le sirvo Es a quien hoy yo le canto Es a quien yo sirvo Música Música A donde sea que vaya Señor Música Yo a ti quiero servirte Música A donde sea que vaya Música 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 Yo a ti quiero servirte Música A donde sea que vaya Música 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 Al que me dio la vida Música Al que me dio la salvación Música 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 Es a quien yo sirvo A donde sea que vayas Señor Yo a ti quiero servirte A donde sea que vayas Yo a ti quiero servirte A donde sea que vayas Yo a ti quiero servirte A donde sea que vayas Señor Yo a ti quiero servirte A donde sea que vayas Yo a ti quiero servirte A donde sea que vayas Yo a ti quiero servirte A donde sea que vayas Yo a ti quiero servirte ¿Qué voy a hacer sin ti? Si no habitara en tu amor Yo no podría continuar No podría cantar Y reconozco que eres tú El gran motivo de mi cantar ¿Qué voy a hacer sin ti? Señor Jesús Si tú no estás conmigo Es que no hay nadie como tú Que pueda igualar Que pueda igualar A ese gran amor Señor Señor Jesús Que demostraste tú Allá en el calvario Por amor a mi Por amor a mi Por amor a mi No podría continuar No podría cantar No podría cantar Y reconozco que eres tú El gran motivo de mi cantar Y reconozco que eres tú El gran motivo de mi cantar ¿Qué voy a hacer sin ti? Señor Jesús Si tú no estás conmigo Si tú no estás Es que no hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú Que pueda igualar A ese gran amor Señor Jesús Que demostraste tú Allá en el calvario Por amor a mi 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 Al fin, Señor del Cielo, recuerda que yo soy tu hijo Y tú eres el que cambió mi destino Tómame, abrázame, protégeme y cuídame Que solo en tu mano estoy seguro En ti no tengo todo, sin ti no tengo nada Eres mi esperanza, tú llenas mi alma Jesús, por eso yo te canto En ti no tengo todo, sin ti no tengo nada Eres mi esperanza, tú llenas mi alma Jesús, por eso yo te canto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Na, 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 na Por eso yo te canto, Jesús Un saludo para toda mi gente desde Función Studios Gózate en la presencia del Señor La parte es tu vista de mí Guárdame donde yo ande Guíame en tu camino Protégeme hasta el fin Señor del Cielo, recuerda que yo soy tu hijo Y tú eres el que cambió mi destino Tómame, abrázame, protégeme y cuídame Que solo en tu mano estoy seguro En ti no tengo todo Sin ti no tengo nada Eres mi esperanza, tú llenas mi alma Jesús, por eso yo te canto En ti no tengo todo Sin ti no tengo nada Eres mi esperanza, tú llenas mi alma Jesús, por eso yo te canto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na, 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 na Por eso yo te canto, Jesús Jesús, por eso yo te canto Jesús, por eso yo te canto No, 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 no